Vera, hizo bien frente a Franco, vino el centro, no pudo pellizcar, gol de Unión, Luna Diale, Luna Diale atento, no llegaba Juan Manuel García y desde el fondo, desde la izquierda, alcanzaba a interceptar en carrera, por eso el partido está 1 a 1. Lindo gol de Unión, finalmente con la proyección hasta el final de un Federico Vera que decíamos, viene creciendo, es bueno el centro, pero no alcanza a definir Juan Manuel García en la mitad y la pelota pasa y por detrás de todos aparece Marco, Luna, Diale como para mandar la pelota al fondo de la red merecidamente, empata un Unión que venía creciendo, que venía proyectándose por los costados y que encuentra el centro preciso y la definición de Luna Diale para este 1 a 1. ¡Gracias!